Hace el eterno reposo, prefiero morir ahorita, antes que me vuelva loco Que seca fuerte los aplausos para todos los grupos que se presentaron hoy Big round of applause Saluditos, big big shout out going out to the Pit Kings Laredo in the house It's a pleasure to be here on this beautiful evening, goodness for better weather Es mejor que te fresco, que te caliente, verdad Otra selección para que sigan bailando, algo que dicen presos sin delito, Hugo Compañero prisionero, tú que estás aquí conmigo Ya no llores por tus penas, ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones, todos somos delincuentes Aquí seamos criminales, aquí seamos inocentes Las paredes de esta cárcel, son de tierra todo entero Las columnas de cemento, y la reta son y acero Si señor Si yo muero prisionero Pigan siempre que estoy vivo, que me tienen encerrado en la celda del castigo Si yo muero prisionero, dejaré un papel escrito, pa' que todo el mundo sepa, que soy preso sin delito Las paredes de esta cárcel, son de tierra todo entero Las columnas de cemento, y la reta son y acero Las ondas me atraveron, las ondas me atraveron, las ondas me atraveron, las ondas me atraveron, la reta son y acero Se la llevaron Y lejos de mí se fueron Aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le habrá faltado Y desde que tú te fuiste Los amas pierdan por tu llorar Por ti, por ti Y que tita linda Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Y que tita mi alegría Sí, señor Cruzando los anchos mares Y que si va por el pálido azul del cielo Ando en busca de mi tierra Que le hace el ángel de mis anhelos Por ti, por ti Y que tita linda Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Perdí toda la esperanza Y que tita mi alegría Sí, señor Llegamos Llegamos Tony, Luis ¿Quién más? Eddie Tony, Luis, y Eddie Los ayudaron I like to I'm a firm believer That everything happens For a reason So llegamos Y los pasó eso Y estos muchachos llegaron Y man They turned the van on I don't know how they did it Pero La prendieron Era un fuse O algo así Algo simple Pero We would have never figured it out Bueno, no sabes No sabes Verdad So muchísimas gracias Bueno, it's a Tony Luis, y Eddie Muchísimas gracias Eso Aquí les va Para todas las orgullosas Y bonitas De parte de los gamblers Ya llevo Tres días Llorando Y tomando Tu orgullo Y olvido Y hoy vengo A pedirte Que olvides Ya todo Lo que ha sucedido Si tú Si tú bien lo sabes Que me ando Muriendo Porque es así Olvidas 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 Las lágrimas Tuyas Y mías Y sé Para mí Tú Tres días Orgullosa Y bonita Y bonita Y que me muero por verte Yo siempre hice el arte de ser presumido y saber aguantar En cambio en la vida soy solo cobarde que sabe llorar Y hay emotres días llorando y tomando tu orgullo y olvido Y hoy vengo a pedirte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú Orgullosa y bonita Y yo Que me muero por verte Yo siempre hice el arte de ser presumido y saber aguantar En cambio en la vida soy solo cobarde que sabe llorar Otra selección para toda la gente de Laredo, Texas Aquí les va a lo que dice Mujer Paseada Mujer No yace aunque seas vaciada Te quiero porque te quiero porque me nace en el alma Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Tú no sabías querer porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba Y te burlabas de mí cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas Mujer Paseada Mujer Paseada Para toda la gente de Laredo, Texas Hoy nomás Si señor, hoy nomás